¿Dónde estamos? ¿Qué nos ha pasado? Tiramos los dados, lo perdimos todo pero al menos apostamos Terminamos, cada uno por su lado Lo quería que fuera pero es lo que ha pasado Pasan los días salir del lado a vos con tantos estrabos Quiero volver a tu lado, necesito volver a tu lado Pero sé que no debo y sigo sentado Pensando en ti pero no te he llamado Volveré a ser quien te alegra la vida Tú dame tiempo da igual si lo niegan Trabajaré la salida Trabajaré la salida Contigo en mi vida Cruce las vías, tu vida mi unida Nos pisamos como una puta estampida Todo se rompió y quedaron las heridas También murió el rencor y ahora me falta mi vida Fuera altura nuestras siete despedidas Mínimas de todas las que había Pero nos mato, nos mato a la definitiva Mil lágrimas al suelo y una gran onda espachiva No sé lo que quiero, yo lo que quiero es la casa viva No sé si saldré pero busco la salida Seguro que ella también se siente perdida Pero igual que yo no me hace una perdida Quiero tenerla y no puedo llamarla Estoy tan cansado que volver a la farra Me da miedo pensarla Y es que quiero liarla Voy perdiéndonos porque yo quiero Me estoy matando con tu barrio entero Mi casa, tu casa, volver al invierno Que me cambie el tiempo y ver que no te tengo Fuera altura nuestras siete despedidas No cuento la definitiva Mil lágrimas al suelo y una gran onda espachiva Y es que... Que coño pasado No sé lo que quiero, yo lo que quiero es la vida Qué coño pasado Fuera altura nuestras siete despedidas No cuento la definitiva Mil lágrimas al suelo y una gran onda espachiva Fueron altura nuestras siete despedidas 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 Lo perdimos todo pero al menos apostamos Pero al menos apostamos Pero al menos apostamos Terminamos Cada uno por su lado No es la tuquería pero es lo que ha pasado